La Resurrección de Jesús Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! Llegó el día. Todo estaba florecido en un pequeño jardín y de repente la resurrección de Jesús hace todavía más hermoso ese esplendor. Y cuando María y las mujeres van a ungir el cuerpo, encuentran que ha resucitado. Es entonces motivo de inmensa gloria, de inmensa alegría. El mundo ha cambiado desde la resurrección de Jesús. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos 1 a 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra la habían retirado del sepulcro. Entonces se fue corriendo a donde Simón Pedro y a donde el otro discípulo, al que Jesús tanto amaba, y les dijo, se llevaron del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero. Se asomó y vio que los lienzos estaban en el suelo, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no junto con los lienzos en el suelo, sino enrollado y colocado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y al ver aquello, creyó, pues ellos todavía no entendían lo que dice la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sí, ser cristiano no es admirar a Jesús, es seguirlo y gozar con la plenitud de la vida, con la novedad de su existencia. Uno quisiera ser como el más grande poeta para poder hablar de la magnitud de la Pascua, de la resurrección de Jesús, pero es que con él lo oscuro se ha iluminado, lo doloroso se ha calmado, el bálsamo ha caído sobre el mundo, los interrogantes han caído para abrir un horizonte de esperanza y de amor. La vida cobra todo su sentido cuando Jesucristo ilumina nuestra vida y cuando nosotros decimos y queremos seguirlo. Que así como en el Evangelio fueron y encontraron el sepulcro vacío y por lo tanto hubo campanas de gloria en el corazón, nosotros también sintamos la alegría. Cristo ha resucitado, sí, ha superado todos los males que sobre él se volcaron y él ha destrozado el poder infame de la muerte, del odio, de la oscuridad y nos ha abierto la vida. Por eso decimos feliz Pascua, feliz paso, que pasemos entonces de nuestra mediocridad a tener siempre la luz de Cristo resucitado. Feliz Pascua y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.